Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frenad Beysa Nerea Flores Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Mesh Central En esta ocasión vamos a continuar con el tema de soporte remoto inicialmente pero en un dispositivo Linux una computadora Linux Vamos a hacerlo como terminal realmente no vamos a utilizar la interfaz web o la interfaz gráfica del sistema Linux porque pues sabrás que yo sea muy amigable de la interfaz gráfica para servidores pero quiero mostrarte que efectivamente funciona también en un Linux y lo mismo en un Mac un Mac pues lamentablemente no tengo cómo probar un Mac en este momento pero doy fe de que funciona ¿Vale? Bueno Entonces, continuamos vamos a agregar un nuevo grupo ya tenemos acá lo de tecnología vamos a agregar un nuevo grupo de dispositivos que llama Sujik Servidores ¿Vale? Porque pues obviamente a mí me interesa tenerlos aparte, no me interesa tener todo en un solo grupo porque también me interesa generar permisos miramos que bueno, acá lo tengo cerrado ya lo cerré si el usuario soporte no se ha agregado a este grupo no va a poder verlo es muy importante es definir esos grupos y esos permisos de acceso ¿No? Bueno vamos a continuar acá agregar un nuevo a un nuevo vamos a agregar un Linux me gusta es copiar y pegar realmente me queda más fácil copiar y pegar porque es que sí es bueno copiar y pegar realmente damos acá control c nos vamos a nuestro Linux en este momento es el mismo mes central pues voy a administrar mes central utilizando el mismo mes central mes central ¿No? para que me quede fácil poder hacer el logueo y mucho más rápido pero obviamente si se presenta una eventualidad pues yo debe tener acceso también a la sesión por terminal ¿No? entonces para que lo tengas en cuenta la principal va a ser directamente a través de mes central pero cuando se presenta un problema con el servidor directamente pues me conecto por acá o me conecto utilizando KVM o me conecto utilizando otras herramientas ¿No? bueno entonces vamos acá vamos a irnos acá para este lado vamos a bueno ya lo tenemos ahí miren que yo que hice nomás control c control v copié y pegué solamente pegué lo que me pasó acá copié esto lo pegué acá y le hizo todo ya hizo absolutamente todo inmediatamente nada más no hizo más nada creó el servicio inmediatamente todo vamos a cerrar acá un segundo vamos a esperar que aparezca acá vamos a esperar que aparezca acá vamos a esperar a que aparezca acá vamos a esperar que no apareció acá entonces vamos a hacer un restart vamos a ver si systemctl status mes agent ahí está corriendo no ha aparecido acá no me ha aparecido acá no me ha aparecido acá todavía no me ha aparecido acá mira que esto se puede llegar a presentar ¿si ves? no me aparece pasa a menudo es más hay un bug ya registrado al respecto de esto están trabajando al respecto porque a veces aparece otras veces no aparece entonces lo que hacemos nosotros es systemctl restart mesh central entonces acá me tuvo que haber cerrado la sesión vamos a esperar un momento que cargue nuevamente no demora mucho ahí ya tiene que haber arrancado mire ahora si ya apareció eso me toca reiniciarlo no sé por qué pasa realmente porque si nosotros no podemos hacer la traza aunque ya sea desactivada el map parece que se está registrando una computadora o sea la computadora si se registra solamente que no aparece la interfaz accedemos vamos a editar entonces acá server mesh central como le tengas el nombre al servidor ¿vale? eso es muy importante entonces también que tú puedes hacer acá en el mesh central obviamente definir los pools de permisos para que solamente los técnicos acá yo normalmente no doy permiso al grupo sino que ingresos directamente al computador al servidor que el técnico tiene acceso a ese servidor porque yo no puedo darle permiso a todos los a todos los técnicos a que vean todos los servidores no porque sería una falla un mal proceso de seguridad entonces acá uno le da el permiso al técnico correspondiente bueno entonces acá tenemos el servidor lo mismo mira que trae exactamente lo mismo los detalles me dice mire es un Debian 10 booster está en Microsoft es una máquina virtual bueno etcétera y eso es lo básico que me puede traer tenemos los eventos los archivos lo mismo mira podemos hacer lo mismo con los archivos navegar subir un documento descargar un documento sin necesidad de utilizar SCP pues obviamente recomiendo que lo máximo que se transfiera a través de esto sea por ahí unas 100 megas y eso unas 100 megas si es más tamaño pues te digo ponete hasta la consola y hace un SCP o para que es mucho más rápido ¿no? porque acá tienes que subir al servidor de M Central y después descargarlo entonces para que lo tengas en cuenta bueno y el terminal acá tenemos la terminal mira que no es nada del otro mundo acá yo creo que es una gran desventaja que tiene M Central considero yo es esto ¿qué ves allí? si lo identificaste déjalo en los comentarios para que los demás lo sepan si no lo identificaste esté pendiente en los comentarios no te voy a decir cuál sería el aspecto de seguridad que estamos ahí que no tenemos registrado en nuestra máquina remota o sea que no está registrado en esta máquina que no me aparece listo entonces eso es lo que uno que yo lo único que yo creo como que que no me cuadra allí listo M Central debería aparecerme algo te invito a que lo dejes en los comentarios bueno acá ya pues obviamente podemos trabajar común y corriente como si estuviéramos nuestra máquina remota trabajar H-top IP-trap hacer mantenimientos y fácil IP-trap no sé si lo tengo instalado o no entonces como te das cuenta no es nada del otro mundo se trabaja lo mismo mira que acá las acciones pues obviamente se disminuyen más ten en cuenta acá el Control W y todo eso porque si Control W te va a cerrar la pestaña entonces ten en cuenta ten cuidado con eso ¿no? Control C acá es clic derecho pegar entonces Control Shift C Control Shift V no sirve clic derecho pegar ¿vale? para que lo tengas en cuenta y ya mira acá ya son Linux bueno ahora nos desconectamos y vamos a ver qué ha pasado acá dice quiénes están conectados en ese momento la persona que está conectada es para un sanario oye tener una conexión con archivos listo ya se terminó la conexión lo mismo puedo hacer esto ver todos los servidores en los grupos pues lamentablemente yo no puedo hacer esto mismo en los servidores Linux obviamente en los computadores sí de verlos de esta manera ¿no? bueno ¿qué vamos a hacer? podemos conectarnos a todas unas pequeñas configuraciones de la calidad ¿vale? es importante que si vamos a conectar muchas máquinas para supervisar se mantenga en lo más bajo muy lento la escala y la calidad por el 10% ¿vale? porque para que no sature el servidor en MSN bueno listo acá ya tenemos a mí me gusta verlo de esta manera como te das cuenta me dice la dirección IP pública la conectividad bla 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 y listo ahora si nos vamos acá para la parte izquierda vamos a ver todas las acciones de mis eventos si es que no veo en ningún momento el de soporte ¿cómo hago para ver el de soporte? pues ingreso acá y veo los eventos de soporte de ese usuario la idea tengo entendido que hay un request para que estos mis eventos realmente sean todos los eventos ¿listo? para que sea más fácil identificar porque si no me toca ingresar a cada uno de los usuarios acá y mirar los eventos que fue lo que hizo el usuario y ahora empezamos a ver esto recordings mira las grabaciones mire dos usuarios estuvieron en este en este computador vamos a mira acá que dice my user recordings pues acá lamentablemente tengo que ingresar al usuario de este para poderlo ver acá aparecería my user recordings o en su defecto mira acá ingreso a este al mes central y puedo buscar las sesiones grabadas acá directamente entonces acá y las puedo descargar mi es el usuario mira acá está el usuario de stop session etcétera entonces las puedo ir descargando pero vamos a ver esta recordings y vamos a utilizar a descargar esta lo abrimos lo descargamos abrir jugador que llaman ellos que es el player abrir archivo examinamos seleccionamos abrimos y empezamos a reproducir que fue lo que hizo esa persona iniciar miren la parte interior aunque me dice que no se puede reproducir velocidad normal abrir archivo bla 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 me dice que no se puede reproducir hace una sesión vamos a ver otra vamos a mirar este creo que dice algo acá en este mira que los archivos tampoco es que pensen mucho voy a descargar estos dos vamos a ver vamos a abrir el jugador realmente es abrir reproductor mira te invito a que ayudes a la comunidad para a traducirla vamos a ver si encontramos esta listo acá ya está reproduciendo si es acá que pasa el usuario está siendo auditado vale si se presentó una eventualidad si se presentó un problema de seguridad y queremos limpiarnos las manos de la parte tecnología diciendo que efectivamente nosotros no hicimos eso esta es la mejor prueba esta es la mejor forma vale tú puedes en el departamento de tecnología asegurar y estarse en lo correcto de asegurar recontra asegurar hemos dicho pararte jurar por tu madre que no lo hiciste porque el cliente no te va a creer vale entonces la mejor forma a limpiarlo en la mano decirle mira nosotros no fuimos y es con esto la grabación listo porque el sistema me permite ver la grabación eso fue lo que hicimos mira estos señores mira que en ningún momento borramos nada en ningún momento hicimos eso acá está la prueba listo como te das cuenta él lo descarga en un punto mcr msntra record entonces ahí pausa y cerramos y también pasa con lo mismo con los computadores de windows entonces acá descargamos ok acá me debería aparecer también el de la otra persona abrir jugador abrir archivo el último que fue hace poco este no pero este no es debe decir desktop es esto escritorio si este es escritorio mira que yo acá solamente di click acá y él me dice tipo listo en donde se encuentra presente en el servidor o sea que está guardada la grabación en el servidor vamos a abrirlo nuevamente este desktop session como ya son imágenes y todo eso pues ya como te das cuenta pesa un poco más listo entonces ahí estamos viendo lo que hizo lo que hizo esa persona en ese computador vale y quien fue pues Frank Sanabria porque veo que está arriba y pues obviamente acá me decía que quien fue Frank Sanabria acá fueron dos usuarios una que fue escritorio Frank Sanabria usuario soporte acá hay dos sesiones listo para que lo tengamos allí en cuenta no acá normalmente me aparece siempre los de la otra persona bueno entonces ya podemos acá cerrar mira que pues así colocamos velocidad 4x no se hizo mucho realmente no creo que haya hecho mucho en esta computadora bueno listo desde esa forma nosotros podemos salvaguardar nuestra información o bueno no salvaguardar la información sino que tener herramientas para defendernos en caso de alguna eventualidad de seguridad informática o en caso de alguna querella que llamamos nosotros bueno que más podemos tener por acá en nuestro MedCentral realmente eso es en gran medida todo vemos como te mencionaba al inicio del curso no va a ser un curso a profundidad te invito realmente a que lo compartas ese software como te das cuenta es muy interesante para trabajar con él no más cualquier duda pregunta en que tú te invito a que te unas en nuestro grupo de Telegram allí está el grupo de Telegram en la descripción de todas maneras si no te lo sabes acá te lo voy a compartir y allí pues obviamente te invito a participar acá tenemos el grupo 670 miembros que pueden hacer tu colaboración acá tengo alguna concesión conectada creo que es en archivos y ya y listo muchachos muchachas técnicos técnicas gracias por ver este curso cualquier duda pregunta en que tú ya seas por el grupo de la comunidad de ZUJIC y no se te olvide suscribirte a nuestro canal nos vemos en un próximo curso hasta pronto